Hola que tal amigos, bienvenidos a Producción Musical FL Hoy les voy a enseñar a hacer este sonido y como crear la automatización de forma rápida Escuchemos Bien, primero en esta parte lo que tenemos que hacer es crear nuestro acorde de cero Que sería esta parte Selecciono lo que es Trick, Anchor, esto para que podamos tener la secuencia y podamos tener como el manejo Escuchemos Muy bien, en esta parte una vez que tengamos esto vamos a crear lo que es una automatización Para esto nos vamos a Tools, vamos a Lewis Trick y creemos una automatización que sería esta Una vez que tengamos la automatización vamos a manejar o crear nuestro propio sonido Ya como queramos que suene, mas que nada Igual lo podemos manipular, podemos crear otro tipo de sonido, escuchemos Si no paramos con el que... Si no paramos con el que... Si no... Gracias.